Estamos orgullosos de haber podido incorporar esta grifería que son premium a nivel mundial. Hangrohe es una firma que siempre se caracterizó por ser la vanguardia en tecnología y en calidad y en diseño. Hace a un diferencial excepcional con respecto a las otras marcas que compiten por ese nivel. El destino que queremos darle a la parte comercial de Colomés es a tener distintos productos que nosotros comercializamos. El nivel de excelencia para que la gente que necesita ese tipo de producto no tenga que ir a buscarlos a Buenos Aires o hacer alguna importación directa. Claro, fundamental. Esto en Expocon se va a ver lo top, lo medio, ¿qué apuntan a presentar? Sí, sí. Probablemente tratemos de direccionarnos a lo top. Lo medio está siempre en el showroom, siempre también le damos una participación, pero lo que llega más a la gente son las novedades o lo que hace a la diferencia. Tratamos de lograrlo paso a paso y año tras año y de acuerdo a las tendencias, ¿no? Como son las grandes medidas que vos anunciaste recién. Hay algunos anuncios, a Jorge se le escapó en cámara, por supuesto, como corresponde. Dice Juan Carlos, todavía no, hasta que no cortemos cinta no lo decimos. Sí, no, bueno, ya que Jorge lo dijo, ya es una realidad la apertura de la sucursal Emera de Otuerto, que creemos que va a ser para fin de año. Estamos con los tiempos muy jugados, pero pensamos que vamos a llegar. Gracias. 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 Gracias.